Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista en KeyDrops. Hoy tenemos con nosotros a Yago Quintans, como veréis, un experto en lo que es la respiración consciente, tema apasionante, tema que, bueno, yo creo que nos incumbe a todos y que realmente tiene mucha más relevancia, mucha más importancia de la que en principio podríamos pensar. Bueno, no me enrollo mucho más, vamos a empezar con el tema y me gustaría que, en primer lugar, pues Yago nos contara un poco cómo ha llegado hasta aquí, cómo ha llegado a ser un experto en este tema tan mundano y tan cotidiano como es la respiración. Buenas tardes. Bueno, llego después de un largo camino de crecimiento personal, de probar muchas técnicas, reiki, terapias, etc. Y al final la que veo que para mí más potencia tiene es la respiración. Sí, porque veo que has pasado por maestro de reiki, método Shabam, método Buteico, Oxygen Advantage, bueno, un sinfín de métodos y de técnicas que para los no iniciados son como un misterio. Cuéntanos un poquito de qué va cada uno de estos temas que te has metido. Bueno, el reiki, vulgarmente o más conocido, es la terapia de energía a través de las manos, por explicarlo rápidamente y no entrar mucho en materia. El método Shabam es un método muy potente que trata de desbloquear los bloqueos que llevamos ya desde muy pequeños y una parte muy importante en este método es la respiración. El método Buteico, el doctor Constantín Buteico, pues bueno, fue uno de los pioneros con el tema de la respiración funcional y fue el maestro de Patrick McEwan, que es la persona que hoy en día lleva el Buteco Clinic, que es la persona que me formó a mí en este método. El método Oxygen Advantage viene del método Buteico, todo es respiración consciente, todo tiene un principio de respiración, de volver a respirar correctamente, pero el método Oxygen Advantage está más enfocado al deportista. Una vez volvemos a reeducar nuestra respiración, entramos en entrenamientos de simulación de altura. Oxygen Advantage también es un método creado por Patrick McEwan, es toda una eminencia y si alguien tiene el gusto de poder compartir alguna clase o apuntarse a alguna de sus charlas, lo recomiendo totalmente porque es una pasada. Y bueno, experiencias que voy a explicar. Dile una, muy bien. ¿Y por qué hablas de renacer con la respiración? Porque claro, la respiración en principio todos sabemos respirar, ¿no? Todos respiramos, todos estamos... ¿Qué diferencia hay entre alguien que sabe cómo respirar y alguien que respira pues sin darse cuenta, sin ponerle conciencia a lo que estamos haciendo? Bueno, el primer problema que hay con el tema de la respiración es que como respiramos, como no estás muerto, respiras. Entonces no le damos ese valor que realmente tiene. A la gente cuando yo les explico que soy instructor de respiración funcional, hay mucha gente que no lo entiende porque lo primero que te dicen es que yo respiro como estoy vivo, pero respiro bien. Pero yo hablo del renacer porque cuando le das la vuelta, cuando vuelves a respirar como cuando naces, que cuando nacemos lo hacemos todo bien, pero nos empeñamos a medida que vamos creciendo a desaprender todo eso que ya está bien. Nuestra postura es recta, es correcta, y a medida que nos vamos creciendo pues vamos tirando para atrás o al sentarnos cargamos. Con la respiración pasa exactamente lo mismo. Cuando nacemos nuestra respiración es diafragmática. Si tú ves a un niño pequeño que no respira, los laterales es lo que se le infla. Si tú te fijas en la gente normal o le preguntas a la gente, lo primero que te dice es o que se le hincha el pecho o que se le hincha la barriga. En muchos métodos de meditación, reikis, chikung, yoga, muchas de las técnicas de respiración que se hacen servir, lo que te dicen es que hinches el abdomen, la barriga. Bueno, para métodos puntuales, para buscar según qué fines está bien, pero para tu día a día no sería lo más correcto, lo más idóneo. Renaces con la respiración porque cuando relajas tu respiración, cuando eres consciente de tu respiración, cuando tienes ese mínimo control, es como un renacer, tu vida cambia. Esto tiene que ver con, no sé, yo he oído una frase o una palabra que dice algo sobre la coherencia cardíaca, de acompasar la respiración con el latido del corazón. ¿Esto tiene algo que ver con esto? Correcto. Evidentemente que cuanto más aceleras tu respiración, más estás acelerando todo tu organismo. Y entre ellos, uno de los músculos más importantes también es el corazón. Además, hay que tener en cuenta que cuando no respiramos correctamente, no estamos oxigenando correctamente nuestro cuerpo, nuestros vasos sanguíneos no dilatan todo lo que tendrían que dilatar, con lo cual el paso de la sangre no es el volumen de sangre que tendría que pasar con la carga de oxígeno que debería de pasar y dando esa oxigenación a todo el cuerpo que es necesario. Sí, está claro. Está claro que la respiración es el metrónomo de la vida, de alguna forma es la que nos marca el ritmo, nos marca muchísimas más cosas de las que pensamos. Como decía Iago, es verdad que creo yo que no le damos la importancia que merece o la atención como mínimo que merece. ¿Qué relación habría entre la respiración y el reiki? Bueno, en reiki cuando aprendes o en la maestría te enseñan técnicas de respiración, te enseñan a pausar tu respiración. Lo que es importante es que cuando estés dando una sesión de reiki tú has de estar tranquilo. Cuanto más tranquilo estás, cuanto más pausado estás, toda la energía que tú tienes que transmitir evidentemente fluye mucho más limpia, más tranquila. Y aparte es la energía que tú también estás transmitiendo al paciente o a la persona que tienes en camilla. Si tu respiración es acelerada y tú estás acelerado, esa sensación de calma y de tranquilidad no se transmite, con lo cual la persona que tienes seguramente en camilla no es lo mismo. A más a más, al calmar tu respiración, calmas tu cuerpo, con lo cual te concentras mucho mejor, tu mente está más en lo que tiene que estar, no está con pensamientos e historias varias que hayas podido acarrear durante el día, con lo cual estás más concentrado en lo que tienes que hacer y la sesión, por más pequeña que sea, seguramente es más beneficiosa. Porque tú, Yago, ¿qué tipo de terapias ofreces? ¿Ofreces Reiki? ¿Ofreces aprendizajes en respiración consciente? Cuéntanos un poco cuál es tu métier, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, yo me centro mucho en intentar ayudar a la gente a relajar o a intentar modular ese estrés diario que llevamos todos. Yo no voy a engañar a nadie. Yo no lo evito durante todo el día. Yo hay momentos del día que también voy a mil. Lo único que yo tengo, tengo unas pautas, tengo unos conocimientos, los cuales me permiten poder bajarme mucho más rápido a lo mejor que otra gente o darme cuenta de que me estoy acelerando y decir, vale, vale, para y frena. Entonces, un poco es eso, ¿no? Es gente que va muy estresada, que no puede dormir bien por la noche, que a causa, sin darse cuenta del estrés y de la respiración, tiene problemas con su sistema digestivo, con la alimentación, problemas de concentración. Intentar ayudar a que todo esto se reduzca y a que el día a día sea totalmente diferente. Sobre todo el descanso nocturno, que es un mal muy potente y si preguntas a la gente, la gran mayoría tiene problemas de descanso. Sí, sin duda. El tema del descanso, además, en Estados Unidos es un temazo. Se publican libros constantemente, cursos, talleres, sobre este tema del insomnio y de cómo dormir más plácidamente. ¿Podrías compartir con nosotros alguna de estas pautas, alguna, no sé, alguna idea de lo que podríamos empezar a practicar para poder dormir más tranquilamente o coger el sueño cuando tenemos una inquietud, un pensamiento que nos es recurrente? Sí. Lo principal, lo más importante de todo, de cara a la noche, es cerrar la boca. Esto es el primer mandamiento, si habláramos de religiones, sería cerrar la boca. Ya no durante la noche, durante la noche es súper importante, dormir con la boca cerrada. De esa manera nos obligamos a respirar por la nariz, que es el órgano con el que tenemos que respirar. La boca no deja de ser una salida de emergencia, por decirlo de alguna manera. Por la boca no se respira, se respira por la nariz. Entonces, si yo consigo dormir con la boca cerrada durante la noche, seguramente no roncaré, mi hidratación será mucho mejor, el descanso va a ser también mucho mejor. Solo con ese pequeño paso, ya podemos mejorar bastante nuestro descanso. Y aparte, yo lo que siempre recomiendo es que unos 20 minutos antes de irnos a dormir, dejemos de ver la tele, pantallas, pantallas azules, móviles, cualquier impacto negativo que nos pueda llegar, intentar bloquearlo. 20 minutos antes, paramos, leemos, respiramos, intentamos relajarnos, y de ahí nos vamos a dormir. Hacemos un calentamiento, al igual que la gente que hace deporte, antes de empezar a correr o antes de hacer un ejercicio de una exigencia fuerte, calienta la musculatura para que no haya perjuicios, pues para irnos a dormir, yo digo lo mismo, hay que calentar para poder dormir plácidamente. Sí, el otro día me pareció ver que había incluso unos apósitos que te permitían fijar la boca cerrada, porque eso además, como tú apuntabas ahora, es muy interesante cara a los ronquidos, que es un tema también, un temazo, las amneas, los ronquidos nocturnos que no nos dejan descansar y no nos dejan recuperar lo que deberíamos por la noche. Antes hablabas del estrés, temazo también, el estrés, ¿cómo afecta el estrés a la respiración en concreto? El estrés lo primero que te provoca es una aceleración de tu respiración. Al acelerar la respiración lo que hacemos es acelerar todo el cuerpo y nos metemos en el sistema simpático. Es el sistema de alerta, sistema nervioso simpático, lo que nos dice es que hay algo y que tenemos que estar en alerta. Entonces, eso lo que nos hace es estar en un estado de constante alerta y nos desgasta mucho más. cuando nosotros lo que deberíamos de estar, si no hay nada, si no hay ningún peligro, ni nada que, por lo que tengamos que estar alerta, tenemos que estar en un sistema nervioso parasimpático. Hay un ejemplo muy gráfico que es las cebras cuando van a beber agua. Hay 20.000 imágenes de National Geographic o de documentales de la 2 que tú ves la gacela que está bebiendo agua y el león al lado. Estirado, tranquilo y ella está bebiendo agua, está en un sistema parasimpático. Cuando ella detecta que el león se levanta y que puede haber peligro, entra en el sistema nervioso simpático y es cuando se activa y sale corriendo. Pero mientras tanto ella no denota ese riesgo, ella está tranquila. Está bebiendo agua, está controlando, no hay nada que me alerte, pues yo estoy tranquilo. Eso es lo que nosotros deberíamos de intentar hacer la mayor parte de las horas del día. Lo que pasa es que desde que nos levantamos tenemos ya inputs negativos, vamos justos de tiempo, el despertador, casi todo el mundo tiene 3 horas puestas para 6 y media, 6.40 y 6.45 para alargar ese cuarto de hora. Ya cuando te levantas ya vas al límite. Total, total, absolutamente. Oye, ¿y cómo crees que respiramos en general? La sociedad de hoy en día que realmente, como todos sabemos, pues vamos con ese estrés encima y siempre con prisas a todas partes, eso hace que respiremos mal, entiendo. correcta. La gran mayoría de la gente solo hay que sentarse en un banco en la calle y observar y observar un poco. Hay mucha gente que va con la boca abierta, hay mucha gente que hincha el pecho al respirar, mucha gente que ves que su respiración es muy rápida y eso genera la necesidad de coger más aire y bostezos, aparte de la aceleración, bueno, si ves, te fijas un poco en las caras, pues ya ves la gente que va a tope. Sí, porque la respiración tiene un vínculo bastante potente con las emociones. A mí me da la sensación que la persona que es más ansiosa tiende a hiperventilar. Cuando tenemos miedo hacemos algunas apneas, nos quedamos así como respirando como sincopadamente. ¿Qué relación ves tú entre las emociones y la respiración? Bueno, la relación es total. Nosotros los sentimientos los controlamos a través de la respiración. Como bien decías, cuando tú tienes un impacto, cuando hay miedo, lo primero que haces es y ese simple y parar de respirar, lo que te está haciendo es bloquear ese sentimiento y no dejar que tú lo vivas, que tú lo sientas, lo disfrutes de alguna manera aunque sea un susto y lo dejes ir. Yo como lo he bloqueado, ese sentimiento ya no dejo que salga y eso se queda ahí. Con lo cual, cuando vuelva a haber algún input parecido al que me ha provocado ese bloqueo, mi cuerpo va a volver a reaccionar igual y va a clavar. con lo cual, si yo, hay algo que me dicen que no me gusta, siento rabia, lo mejor es respirarlo, sentirlo, al inspirar y al expirar dejar que se vaya tranquilamente. Claro, porque hay una expresión incluso, respirar, qué tal respira el ambiente, qué tal respira este tema, la respiración está al orden del día en todas partes y obviamente la emoción tiene un papel muy relevante que no sabemos qué es primero, si la respiración a veces, si respirar bien te lleva a emociones más positivas y más plácidas o es al revés, es una emoción la que te lleva a una respiración. En cualquier caso, ¿se puede aprender a respirar mejor? Sí, sí, evidentemente. Lo que tenemos que tener claro y lo que hemos de ser muy conscientes y más hoy en día que todo es rápido y todo es ya, es para ayer, es que todo tiene un proceso y la respiración necesita de un proceso. Lo primero que tenemos que saber es cómo se encuentra esa persona. Somos mucha gente hoy en día que hablamos de la respiración, somos mucha gente que recomendamos ejercicios pero creo que es importante también saber explicar que no todo el mundo puede hacer los ejercicios que nosotros recomendamos porque no todo el mundo parte del mismo punto. Nosotros llevamos un entrenamiento, nuestro día a día sabemos detectar y sabemos relajar, sabemos volver y volver a recuperar ese estado de respiración correcto, pero no todo el mundo parte de ahí. entonces no todos los ejercicios se pueden hacer de entrada y todo tiene un tiempo que evidentemente a unos les costará quizás menos y habrá gente que les costará un poco más pero se puede cambiar. Yo doy fe de que se puede cambiar. Bueno, eso es un alivio. ¿Y qué hace que perdamos la respiración natural? Pues la exigencia de nuestro día a día ya desde pequeños cada vez más esa exigencia es mayor. Desde que vamos a la escuela con las notas, salimos del colegio extraescolares, las expresiones y las historias con los padres, yo soy padre también, pues bueno, las ilusiones no cumplidas mías que las cumpla mi hijo. Yo quería ser Messi por si no lo soy yo que sean mi hijo. Entonces, esa exigencia ya crea un estrés, es un estresante para la criatura y ya naces con ese estresante que cuesta mucho quitártelo porque además luego te crea historias, te crea bloqueos, te crea sensaciones que luego cuestan, ¿no? Cuestan quitarlas y para eso pues hay métodos que van bien y a medida que nos vamos haciendo grande pues entramos en la ruleta del día a día, del trabajo, del querer tener más, del querer tener lo mejor y todo eso no dejan de ser estresantes, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se levanta pronto por la mañana y hasta que no se va a dormir no para. Entonces, yo creo que hemos de volver a aprender a saber darnos tiempo para ser conscientes de cómo estamos. Yo siempre digo a mis pacientes, siempre les pregunto, ¿tú durante el día te haces un chequeo cuando tú cuando tu cuerpo te habla, lo escuchas, te paras y dices, ostras, estoy sintiendo esto, voy a ver qué puede ser, voy a ir al especialista de turno para ver qué puede ser. La gran mayoría te dicen que no, pero cuando les preguntas, cuando tú vas en tu coche y escuchas un ruido que no te gusta, ¿qué haces? Hombre, lo llevo al mecánico. ¿Y por qué? Porque si al coche le pasa algo y tengo un accidente, claro, mi vida corre peligro. Entonces, yo te pregunto, si tu cuerpo te está avisando y te están enviando señales, ¿por qué no paras y vas a revisarlo? Porque también te puede crear un accidente que acabe teniendo consecuencias para ti. parece muy lógico. A raíz de esto, ¿cómo sería, cómo es una respiración disfuncional? Una respiración disfuncional es la que la que te puede ser por la boca, ¿vale? Puedes inspirar por la nariz y al expirar lo haces por la boca, esa sería una. Otra es la que es subida cuando respiro se me hincha el pecho, ¿vale? Con lo cual yo no estoy dejando que el aire me llegue a la totalidad de mis pulmones. La que es abdominal también, cuando yo hincho el abdomen lo que hago es cargar la parte lumbar de atrás, con lo cual mucha gente que tiene dolores lumbares, al hacer el cambio en la respiración y hacer la diafragmática mejora mucho su parte lumbar, ¿vale? Porque el cuerpo es tan inteligente que cuando hay una parte que no hace su trabajo hay otro órgano que asume esa responsabilidad y la hace, pero eso no quiere decir que sea correcto. Si yo respiro mal y estoy cargando el lumbago llegará un momento que tendré dolor atrás, que tendré serios problemas. Bueno, yo vengo del mundo del Zen, del mundo de la meditación y normalmente obviamente la respiración es un elemento importante. En el Zen se acostumbra decir que es más importante la exhalación incluso que la inhalación y que prácticamente la exhalación tiene que ocupar el doble de tiempo que la inhalación. ¿Qué hay de verdad? ¿Esto es funcional? ¿Tiene algún sentido? ¿O es un tema más espiritual y filosófico? No, puedes coger la vertiente más médica por decirlo de alguna manera y la vertiente más espiritual. Sí que es cierto que la inhalación es la que te activa, yo inhalo y activo y al exhalar es la que relajo. Por eso es importante que la relajación, o sea, que la exhalación sea lenta y en este caso cuando más larga mejor porque yo al exhalar lento lo que hago es enviar una orden de aquí no pasa nada, ¿vale? De tranquilidad, de calma. Por eso es importante que la respiración sea lenta, sea suave y sea diafragmática porque es como estar en una meditación llevado al extremo en la expresión pero es como estar en una meditación constante. Sí, efectivamente yo creo que muchas veces hacemos justo lo contrario de lo que convendría, ¿no? Cuando estamos nerviosos o respiramos con mayor intensidad, mayor hiperventilando y lo que estamos haciendo es excitando todavía más las palpitaciones cuando lo que nos convendría tal vez para no entrar en un modo reactivo en un modo más visceral de reacción es alargar la exhalación y así poder calmar un poquito la emoción del momento. Muy bien, nos has contado cómo es la respiración disfuncional, ¿nos puedes contar cuáles son los principales elementos de la respiración funcional? La que deberíamos practicar todos. Sí, bueno, he ido dejando ya algún detallito, pero la respiración funcional principalmente es por la nariz. Yo inhalo y exhalo por la nariz, con esto consigo una mayor carga de dióxido de carbono en mi interior, con lo cual hay una mayor descarga de oxígeno por todo mi cuerpo, con lo cual deportistas, por ejemplo, que muchos de ellos durante la competición necesitan el aporte de plátanos, de glucosa para suplir esta falta de oxígeno, respirando de otra manera no necesitan esta carga porque tienes una mayor oxigenación que es lo que necesita tu cuerpo para no perder tanta energía. La respiración ha de ser lenta, ha de ser suave y ha de ser diafragmática. Ahora que mencionabas este tema del deporte, me ha venido a la memoria, no sé si tú recordarás, hubo una época en que se puso bastante de moda un trastito, recuerdo que además yo he trabajado en publicidad en aquel momento y estuvimos trabajando en Chicago la campaña de estas tiritas que eran unas tiritas que lo que hacían era ensanchar la nariz para que entrara más aire e incluso jugadores, recuerdo del Barça y de algún otro equipo habían pues llevado estas tiritas. ¿Esto tiene sentido o es útil o fue simplemente una moda? No, 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 es útil. Sí, hay gente que tiene que las fosas nasales, lo que son las cavidades, pues a lo mejor las tiene más pequeñas y cuesta que le entre una cantidad de aire o el volumen de aire necesario. Entonces, si podemos dilatar un poco esta fosa, la entrada del aire por la nariz pues la facilitamos mucho más. Entonces, es bueno, es recomendable. hablamos de beneficios físicos para el deporte pero beneficios emocionales también de una respiración más consciente, más funcional, ¿cuáles destacarías? Yo destacaría la concentración, mejoramos muchísimo la concentración. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo recuerdo de más joven era bastante más chispita, más nervioso y siempre había, pues siempre hay algún amigo que tiene la cabeza más fría, lo ves más tranquilo, lo ves y en momentos un poquito más críticos o más tensos o con más nervio es la persona que consigue tener esa sangre fría, ¿no? Esa cabeza, la cabeza fría, esa templanza para poder llevar la situación mucho mejor. Eso ya te lo dice todo, si yo estoy tranquilo, si estoy calmado, si estoy relajado, puedo abrir mucho más mi visión y puedo reaccionar de una manera mucho mejor que si estoy en un estado más alterado y eso me lo marca la respiración. Si yo acelero mi respiración mi manera de decidir va a estar bastante condicionada por esa respiración. Si yo mi respiración está muy calmada, está relajada, seguramente mis reacciones van a ser mucho más acertadas. De hecho, cuando estás con alguien o hay una situación un poco tensa y tú relajas esa respiración y alargas la expiración puedes llegar a calmar a la persona que tienes delante. Si tú te sumas a él y aceleras tu respiración, esa carga de energía de los dos va haciendo que la cosa vaya encrechendo. Con esto no quiero decir que porque tú empieces a relajar el de delante relaje pero que sí que en muchos casos se ha dado. Recuerdo ahora una charla de uno de mis gurús preferidos que es Tom Heckel y decía que la respiración condiciona la actitud y la actitud condiciona la intención. La intención condiciona la acción y la acción condiciona la reacción. Con lo cual, si lo simplificáramos, a través de la respiración podemos, como tú decías, transmitir una calma, una actitud y una intención que no solo es íntima de uno sino que trasciende al otro. que a través de la respiración pues hay comunicación. La respiración no deja de ser también una manera de comunicar. Para ir acabando, Yago, ¿la respiración también puede ser útil para desbloquear emociones? Sí, totalmente. Eso es lo que es una de las partes que se hacen en el método Saban. yo, por ejemplo, soy una persona que tiendo a bloquear y a controlar mucho con la respiración. Entonces, cuando a ti te viene un sentimiento que tú sabes que te produce o que no quieres que salga, que no quieres exteriorizar, lo primero que haces es clavo mi respiración, tengo esos segundos para para volver a reponerme y sigo como si nada. Y eso es lo que nos hemos acostumbrado, lo que nos han educado, con el no llores, con el... Todo eso hay que dejarlo salir. Si yo me viene una emoción y la bloqueo, la clavo, cada vez que haya algo que me lleve a eso, lo que voy a hacer es clavar y no voy a liberar. Y todo eso son cargas que tú vas que tú vas teniendo y que no vas liberando. Entonces, cuando te viene un sentimiento o algo que que no es agradable, lo mejor es intentar respirarlo. Respirarlo una respiración circular, inspirar, disfrutarlo. Ya sé que hay la rabia, hay cosas que no son muy agradables, pero si yo lo vivo, lo siento y lo disfruto, lo voy a poder dejar ir. Si yo no lo vivo, no lo siento y no lo disfruto, no voy a poder dejarlo ir porque no lo he vivido. Y hasta que no lo vivo, no le puedo dar ese permiso. Muy interesante. Realmente es necesario ventilar las emociones. Si no ventilamos las emociones, nos queda ahí dentro siempre alguna cosilla que podemos llegar a somatizar o que podemos arrastrar durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Iago Quintans. Cuéntanos un poco dónde podemos encontrarte, aunque ahora saldrá una última carátula donde tendréis ahí su dirección de correo electrónico, su teléfono y cómo localizarle. Pero bueno, si nos quieres contar tú un poquito dónde estás, cómo te puede localizar si alguien ha visto o ve este vídeo y quiere profundizar, quiere practicar, quiere aprender a respirar mejor, ¿dónde te puede encontrar? Pues aquí en Barcelona estoy en el espacio Elsa, estoy también, el espacio Elsa está está por Sanz, estoy también en la calle del Pondal Trabajidigna, en el espacio Serendipity, también estoy en la calle Menorca, en La Leonera y ahora voy a empezar también por la zona de la Leia del Maresma porque nos hemos mudado hasta ahora vivía por aquí por Barcelona y nos hemos mudado a la zona del Maresma y entonces voy a empezar también por ahí y ahí donde se me requiera evidentemente. Qué bien, estás en todas partes casi, o sea que la gente te puede localizar o en un sitio o en otro de una manera muy cómoda. Pues nada, hasta aquí ha llegado la introvista de hoy, espero que os haya interesado, que os haya ayudado a entender mejor la importancia de esta respiración consciente y os dejo con la dirección y el teléfono de Iago por si queréis concertar alguna cita con él. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene o en el siguiente episodio de estos Key Talks semanales. Gracias.